Ya comienza Faxo Comunica, un noticiero hecho por y para los estudiantes. Pasado por el viernes de la facultad, se estrenó Soy Hip Hop, un documental realizado por tres estudiantes de la facultad. Además de la proyección del documental, se contó con la participación de los jóvenes que lo protagonizaron. Esto fue lo que nos contaron. Estamos con Janela y Paula. Bueno, chicas, ¿en qué se basó este encuentro que se realizó hoy acá en la facultad? Bueno, nosotros realizamos un documental acerca de la cultura hip hop en la barría. Faxo Producciones, sobre todo en los años de la convocatoria, donde cada uno y con su grupo puede presentar un proyecto para realizar un documental acerca de un tema que tenga establecido. Y así fue como con Paula y con Deni Ketcher nos anotamos, quedamos seleccionadas y filmamos el documental acerca de la cultura hip hop en la barría y por ahí la falta de espacio que tienen los chicos para hacer su juego. ¿Es positivo esto de que por ahí, haciéndose eso, se expanda la cultura que tienen ustedes y demás? ¿Qué opinan sobre eso? A mí me parece que es una manera de fomentar la cultura y empezar a, no sé, a hacer ver a la gente que las cosas que son diferentes y que se pueden hacer ver a los pibes, que se puede juntarse a ver a un par de amigos y pasar la ruida. Bueno, estamos con K8 Rap. Bueno, contame un poco qué te parece. Encuentro. Y yo creo que el encuentro está muy bueno porque vamos a ver un documental que es muy positivo para la cultura porque es una data de lo que nosotros hacemos, que quizás está un poco oculto y con esto puede llegar a prosperar, desde el punto de vista que se sepa y que quede documentado, aparte de la barría, qué es lo que se hace. A partir de la iniciativa de estudiantes de comunicación de diversas provincias, quedó formada la Federación Argentina de Estudiantes de Comunicación. Nuestra facultad estuvo representada por Gonzalo Gómez, integrante de la agrupación UNESO y esto fue lo que nos contó. Bueno, la Federación de Estudiantes de Comunicación se crea a partir de la necesidad de tener una herramienta más de los estudiantes en pos de empezar a definir las políticas académicas de este campo de estudio para poder trabajar con diferentes actores y poder trabajar también en proyectos sociocumunitarios y en proyectos que tengan a la comunicación como base fundamental para crear políticas públicas que puedan transformar la realidad de alguna manera. La Secretaría de Extensión de la Universidad convoca a estudiantes, graduados, docentes y no docentes a participar del segundo llamado de Tractos de Extensión Universitaria 2013-2014. Esta convocatoria está abierta hasta el 20 de septiembre, así que para tirarte bases, conexiones y coordenarlo completo, ingresa en la página que aparece en pantalla. La facultad se dio una serie de cambios, uno de ellos el modo de retirar los textos en fotocopiadora. El proyecto fue denominado Rastrojero Digital y busca manejar material biográfico de las materias en formato digital. Estuvimos con Ezequiel Alonso, miembro del Centro de Estudiantes, y esto fue lo que nos contó. Bueno, muy bien, el proyecto Rastrojero Digital tiene que ver con la digitalización de todos los textos que estaban acá en formato papel y nos permite agilizar el funcionamiento de fotocopiadora porque nos posibilita buscar los textos de manera digital y que todos los estudiantes los podamos imprimir en el acto, digamos. Y por otro lado, lo importante del proyecto Rastrojero tiene que ver con que nosotros podemos acceder desde cualquier lugar, en cualquier compu, al blog del Rastrojero, que es proyectorrastrojerodigital.blogspot.com y acceder a la totalidad de los textos que han sido digitalizados. El Centro de Estudiantes recuperó el espacio que históricamente le pertenecía y en este último tiempo lo estuvo reformando. Al respecto, Leo Juncker, presidente del Centro de Estudiantes, nos cuenta lo siguiente. Desde el Centro de Estudiantes, desde el año pasado y sobre todo este año, insistimos en la ampliación del espacio del Centro de Estudiantes y se firmó un comodato con la Facultad que el espacio es recuperado por el Centro por tres años. Así que a partir de ahora, lo que nos queda es hacerlo nuestro y llenarlo de contenido y de actividades como estudiantes. A partir del programa Universidad en la Cárcel de la Resistencia Cultural, el pasado jueves 22 se inauguró el Abre Universitaria de la UNICEN que funcionará en la Unidad Penal número 27 de Sierra Chica. La Secretaría de Extensión y Faxo Producciones está trabajando en un material audiovisual por los 25 años de la Facultad. Así que si tenés material fotógrafo y querés compartirlo, acercalo al Centro de Producción o me enviarlo en mail que aparece en pantalla. ¿Qué hice en las vacaciones? Bueno, estuve de campaña con el Frente para la Victoria. En las vacaciones de invierno me fui a conocer el noroeste argentino, que no lo conocía. Ustedes amigos de Capital, me fui a Bolívar.